Cuando te encuentras decaído, no sueles buscar ayuda en tu peor enemigo. Pero yo sí. A ver, ¿qué me cuentas? Aquí esto y aquí lo otro. Y aquí a currar con esto y aquí a perder el tiempo como un gilipollas. Y aquí a subir cosas. Y aquí a más del mismo. Y aquí a perder la ventana. Y aquí a documento de Word, documento de Firefox, la polla en verso. Esto es la flipa, chorro, me encierro la cabeza, me encierro la cabeza. Y es mi peor enemigo porque yo lo conozco. He hablado con él y ya le he dicho, mira, tío, te tengo cruzado, te tengo cruzado. Para un momento, coña. A ver, a ver. Me estás rompiendo el cuerpo, me estás rompiendo la cabeza. Muchas cosas que leo ahí me generan malestar, me generan problemas, me generan tristeza, me generan angustia. Después también se da el que me duele la espalda, me siento ante ti, escribo mucho, me duelen las manos, me duelen los brazos. Me duele la espalda. Es mi peor enemigo y sin embargo acudo a él cuando estoy decaído. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Algo ocurre, algo ocurre, será la internet.